Música Toma, catorce Como si no tuviéramos problemas No, no te pongas más ¡Alto! Ni siquiera abrá la boca Loco, vos me estás haciendo joda, ¿no? No, es que me puse nervioso Bueno, sacamos el asiento ¿Podemos sacar el asiento? Sacamos la toma, que sacamos el asiento No Es que, perdoname, pero me voy poniendo nervioso Porque me cagan a pedo, ¿viste? Bueno, loco, te estamos defendiendo No te estamos cagando No, pero, ¿viste? Ustedes se ríen y no dicen nada y me ríen Nos reímos porque nos causa gracia la situación Perdóname Bueno, pero es una cosa dramática, ¿no? Cada vez que entro, me cagan la risa No, sí, dramática es que me tengo que ir Y también, hace cuatro horas que estoy acá Bueno, está bien, bueno, dale Chicos, pónganse las pilas, vamos ya, dale Sí, la verdad, se pongan las pilas, ¿viste? 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 Yo no ríen cada vez que entro, ¿viste? Más vale contratar a otro A otro muchacho, ¿viste? Bueno Pero, ¿qué pasa, loco? No, porque cada vez que entro se ríen Y vos me cagas a pedo Dale, dale, dale Viste, yo laburé con Luis Acuñón Laburé con Grecia Colmenal Dale, dale, dale Última Viste, si quieren buscar a otro, llamen a otro Yo, ¿viste? Yo hago esto porque necesito la guita porque es un bolo Pero ni en pedo lo pongo en el currículum a esto Que le voy acá Tiene retorno para la mierda Bueno Bueno, pero... Eh, Marcelo, ¿estás ahí? Aquí él me insulta, vos te ríes cada vez que entro Bueno, ¿viste? Bueno, me río porque me causa gracia lo que haces Vos no me río a propósito Yo no soy un actor cómico, yo soy dramático, ¿viste? Yo no pasé siendo Paquita de Yuya Eh, perdón Es incertainente, lejos a Abraham en el control Ese tipo lo sacamos de acá, ¿eh? Está loco, parte Pero Darío no lo contrataste vos No, negra Me dijeron que había hecho un casting acá en el canal Que había sobrado otra novela Que por favor lo pusiera, que lo iba a hacer muy bien Pero parece que nos están cargando nosotros No, a mí me está cargando Sí, sí, es una falta de respeto Dale, una vez más Eh, todo bien, yo no me río pero vos tampoco me cargues, ¿ok? No, yo no te cargo Sí, me estás cargando, hermano Porque yo no te dije nada cuando vos te empezaste a caer A ver, pero no grites ahora, no te pongas nerviosa Pero estoy nerviosa porque me tengo que ir y porque me estás jodiendo ¿Por qué estoy jodiendo? Pero, viste, me tratan mal, yo también me tengo que ir Pará, pará de hablar Graba, si podés ¿Qué querés? ¿Que la haga muda la escena la hago muda? No, hablá cuando tengas que hablar, viejo Grábate Toma 17 Ocupate de estar cerca de Trini, no te separes de ella ¡Quieto! ¡Ni siquiera abra la boca! ¿Usted quién es? Eso no es importante ahora ¿No tenían que hablar ellos? No, tenés que hablar vos No, vos no tenías que hablar vos Nati Sí, mirá Tenías que hablar vos, qué sé yo No, no tenía que hablar yo No No, no tenía que hablar yo Tenía que hablar él Pero Nati Lo que pasa es que vos tenías que mirarlo justo ahí No lo miraste ¿Me estás jodiendo? Ah, vos le decís a usted quién es Yo no le decía a usted quién es Vá, vos le decís a usted quién es Yo le digo quién es su... Yo no le dije nada ninguna de las 20 veces que la hicimos Yo no tengo por qué decirlo ¿Quién es usted? No, no, no estudié teatro al pedo para venir a hacerte bocadillo y que te caiga de risa ¿Viste? ¿La podemos hacer? ¿Eh? ¿La podemos hacer? ¡Pará! 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 ¡Si no te hagas un pedo! ¿Qué haces? ¡Si no te hagas un pedo! ¡Si no te hagas un pedo! ¿No te hagas un pedo para agarrar conmigo? Nati, ¿qué se pasa? No, yo en realidad nunca me la agarro con nadie Es más, desde que llegaste te estoy tratando de ayudar Pero parece que a vos no te importa Sí, me importa Pero cada vez que me rimo Vos tenés me cagada de risa ¡No te río! Me rimo porque te equivocás Y porque generalmente cuando uno se equivoca muchas veces La otra persona que está actuando con vos se tienta Entonces Digo y yo nos tentamos Pero yo cuando vos te equivocaste Y él se equivocó Yo no me remé Yo no me equivoqué No, vos sos de madera Y con de puta nada más ¡Eh! ¡Aquivoquita! Pero si yo cada vez que entro Vos te reí Te tenés que dar cuenta Que esto es una joda para Marcelo Tinelli ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Váyase la mano! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Saludame! ¡No, no! ¡No te calenté! ¡Dale! ¡Dale! Bueno, un saludo a Tinelli de parte de Thalía ¡Le quedó, eh! ¡Quedó el dolor de antes!